Hablamos de espectáculos y por supuesto con algunos adelantos vamos a hablar de diciembre. 4 de diciembre, Jóvenes por Dios Cero se viene a Santa Fe al escenario de Tribus Club de Arte y el festival de jazz que fue suspendido por cuestiones climáticas la semana pasada se va a realizar el 8 de diciembre en el escenario de Mercado Progreso. Así que eso es algo de lo que vamos a tener en la cartelera cultural para el mes de diciembre nada más. Hoy es jueves y vamos a hablar de cine. ¿Fuiste a ver Pantera Negra? Bueno, prepárate, dura 2 horas 15. Te vamos a contar la cartelera de Cinemark Santa Fe que se renueva con dos nuevos estrenos a partir de hoy. Se trata de las producciones El Menú y Jeepers Creepers, la reencarnación del demonio. También llegan los estrenos, los reestrenos de Harry Potter y la cámara secreta Taxi Driver. Además en cartelera se mantienen una semana más Pantera Negra, Black Adam, Liga de la Justicia, Sonríe y Lilo Lilo Cocodrilo. Bienvenido a Hoffman. Este viernes se renueva la cartelera de Tribus Club de Arte. Será con una nueva edición del Festival Nacional a partir de las 21 horas y con entrada libre y gratuita. En esta oportunidad se podrá disfrutar de este evento con la participación de los mejores homenajes a nuestro rock. Se presentan los grupos santafesinos Viejas Intoxicadas, Los Cancheros y Delta.